eso es la vereda santana a las 10 de la noche y hay mucha gente en invierno que vive en este barrio aquí veis las pocas luces de nuestros políticos y quieren que los voten aquí estamos en el camino que va dirección el paraíso que no hay ninguna luz ahora vamos a otro sitio donde tampoco creo que hay luz donde gente vive todo el año y vamos a echarle un vistazo y después vamos al final y si conocéis a kikos o a catecúmenos los que votan al tepe y todo eso enviarle este vídeo por favor porque es interesante que vean cómo están engañados engañan a todo mundo los del partido popular que se hacen creer pasar por cristianos y todo eso que no los yo no los veo mucho a la misa cuando hay que ir durante el año van a única a los pocos a las pocas misas que hay cuando hay que estar por obligación pensar ahora si queréis continuar a votar a barabás el partido popular este año 2023 porque estamos en el apocalipsis o si pensáis repensar porque están engañando a todos se están forrando un máximo con vuestro voto y como podéis como constatar no los vais a ver mucho a misa los veréis únicamente de fachada cuando son alguna fiesta y todo eso bueno ahora vamos a a a al otro sitio para ver a continuación aquí estamos no muy lejos de caulecal y en este camino siete casas y tampoco hay luz pensáis que vais a continuar a votar a moisés lópez desde 2019 que estoy diciendo que toda esta parte de caudete tendría que tener luz pero por lo menos intermitente cuando pasan las coches que haya luz por lo menos y tenía una solución barata para eso pero no le interesa a moisés lo que le interesa es sólo subiértete los sueldos y no hacer nada para vosotros otro agente supongo que aquí no creo que te van a votar ahora estamos en lo mejor de este vídeo estoy en el camino del cementerio aquí sólo hay dos personas dos votantes que viven detrás de mí hay diez mil muertos que no votan y 10 farolas detrás de mí que consumen durante estos cuatro años los 365 días luz significa que vosotros los jubilados ha sido una manipulación que moisés y luis felipe han hecho sobre vosotros porque era para tocaros a vosotros porque sois los que votáis los jóvenes no votan de todos modos pero el problema es que no han puesto como ya les dije un detector de movimiento cuando pasa un coche pues se encienden y no gastar luz en devaneo bueno qué queréis que os diga estas farolas estarían mejor en la brea santana donde hay gente que pasa todas las noches ida y vuelta o en el camino del paraíso porque por allá es realmente imprescindible pero aquí donde hay los puertos son las almas no necesitan ninguna luz darle un me gusta a suscribir o también tengo un buzón en mi blog o comunicarme a través de acá de impulsos 2020 en página de facebook si tenéis cosas a enseñarme para que yo de esta manera lo pueda rastrejar a nuestros queridos políticos al poder que no sirve para nada son unos ceros patateros y a compartir este vídeo a todos día y después ya en vez de mayo ya pensaréis a quién votar para estas elecciones judiciales hasta luego chao no